Comprá tus monedas en IGPAUD para armarte los mejores equipos Enlace en la descripción Con el código SEBASFIFA tenés un descuento Duplicá tus monedas en futgoles.com con apuestas deportivas Con el código SEBAS 10% OFF Me mata, me mata el primer partido 4 a 0 Pin, pin, pin Segundo partido ya un poquito más tenístico 6-4 Ter partido, lo juro, antes de los 30 minutos me abandono Me queda la final Tengo muchas ganas de jugarlo Y la juego como estaba, lo estaba haciendo solamente para mi O quieren video Romper el botón de like, suscribirte si no estás suscrito Que me ayuda muchísimo O sea, estás viendo este video, no estás suscrito Suscribite que me ayuda mucho Que YouTube anda peor que los servidores de eSport Y si estás suscrito, activá la campana de trolón, trolón Para que cada vez que te subo un video te llegue la notificación Me olvidé de poner el celular en silencio Pumos Sebas, el rey del fudraz de las Américas Bueno, te voy a decir que no has llegado ni a 191 Si quieres, si quieres, eh, así Me dejas la corona, que yo sí, porque tengo familia en Rosario Así que, bueno, me podría considerar Tengo parte de mi sangre, está allí en Argentina Es fácil hacer un 191, Sebas Ahí lo dejo Tú mismo, eh, tú mismo Así que sos el rey En cinco jugadores que estoy metiendo Pumoscor, voy por tu... No, 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 para, 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 para ¿Cómo vas a decir, culito? No, 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 culo iba a decir Quiero colorcitos Se vienen, se vienen, se vienen Varane de 85, increíble Se puede, se puede Un 191 es muy factible Me sirve Alonso porque es español Y porque acá, poniendo otro español Se soluciona el tema química Lateral derecho ¿Toti? No El que más tiene No se duda acá Y a ver cómo terminamos el once titular Muy bien Me la voy a jugar por Jandano Porque me va a tocar otro buen portero Que va a poder darme química Estoy convencido Y si no, esta parte borrala Porque voy a quedar en un boludo A ver por acá, 83 El que más tiene Si no, 83 es el que más tiene Dale Ya tienen que empezar a venir españoles de la liga Me encanta Me encanta este filipo Este 86 me sirve Pero este 82 Croata me va a levantar mucho la química Y lo voy a elegir 90-94 Me está gustando esto, eh A ver acá si logramos meter titular indiscutido No El 191 parece difícil Porque ya tendríamos que tener una media polenta Y mirá lo bien que hice En elegir al de 89 ¿Por qué? Porque ahora me tocó De Gea De 91 Me empezó a bajar Pero hay confianza, eh Se viene el Totti Tercer Totti El Chero Marchero Un 89 Ya tengo el 100 de química Y lo elijo de cabeza ¿Se puede con este 85 por acá? A ver acá otro azulcito divino No, 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 no ¿No me vas a subir? Gato No me vas a subir Y si metemos otro vuelo acá Yo creo que el 191 lo tenemos, eh 84 de 6 86 por 78 Me quedo en la puerta del 191 Con un grandísimo equipo Puerteando el 191 con un Totti por línea Antes de seguir En la descripción Sortean 3 remeras De estas remeras que son Se parten como un queso Esta es la del Diego Diego Armando Pero hay de cualquier tipo de países Mundiales Equipos o demás Me tienen que seguir Seguir a ellos Y se la mandan a tu casa Te la pones Salís Y no paras de ganar minas 92 Hazard Sin duda Por ahí A ver si me sale un Ronaldo Totti Vamos con Neymar de 95 Y a ver, a ver, a ver Por acá Pulgazo Difícil Difícil Pero metemos una Sterling 96 Ni se duda Cante Colorete de Brun No, Modric Lo tengo que elegir Tony Modric Creo que nunca tuvo un arranque tan bueno en Montameria A ver por acá ¿Quién me acompaña? Bien con este Aspiricueta Porque me va a servir, eh Tengamos confianza Algo piola vamos a hacer Chicos, esto está siendo Pero, pero Muy bueno, de verdad ¿No es lo que es esto? 91,83 Química Ayúdame A ver acá A ver, a ver, a ver Volviste Te amo, Alute Me vine Pero, pero Súper mega perfecto 91,90 Con un 95 en el banco A ver acá Me encanta Necesito un ícono Ne Oh, Dios No es lo que es esto 91,84 Estoy medio O sea, la química me está empezando a preocupar de verdad, chicos 92 Mirá Este ahí Más 5 91,94 Ojo, ojo company De 5 Distribuyendo balones 91,91 Arquero Necesito uno que sea bueno para no bajar media Pero necesito en otros puestos 89, sin duda No vino, chicos Y ahí 90,94 Vamos arañando el tema química Y los suplentes que tengo de momento Ramos Neymar Cross Y Handa Terrible Me encantó un ícono Necesitaba uno de esos 91, Hagi Chicos 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 Para arriba Algo con Hagi voy a tener que hacer A ver acá Bien Me encanta Me encanta Asensio 189 Se tiene que dar el 191 Por favor Bien Me dio 86 No sube, ¿verdad? Sube Subí a 190 Pero ¿Cómo esto no me da 191? Mirá lo que es este banco de suplente Por favor 97 Tiene que subir, boludo Tiene que subir Me acaban de robar La única esperanza que me queda es El día que se encienda company Vamos a elegir el técnico Porque siempre me dicen Elegí los técnicos Porque no sé qué Otra vez triple toti 190 otra vez Y la cagada Es que a este No lo puedo reemplazar Por ninguno de los de allá Porque no hay ninguno mejor Me acaban de chorear El 191 Y me voy a sacar Algunas ganitas Con este sobre Pero que este sobre Estás viendo uno Porque donde me da Un one one to watch Me hago otro 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 Y otro Y vamos con el primero A ver si me quedo contento acá Me cagaste en draft Y acá Ay Pensé que era Joso Mirá Me late el corazón A más no poder Pensé Que era Agua Por favor Mandame una bomba Que hace años que vengo Italiano DFC Me den 88 Excelente Este no me lo puedo entregar Este me lo voy a tener que quedar Voy a entregar a otro Por favor Una linda bomba A ver acá que me toca A ver Español D.C. Chelsea Lo tengo repetido A ver verano Neymar Lukaku Alguien bueno Matame 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 Sebastián Matame I need one Alote 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 Brasilero Extremo derecho El amague Que me comí Otra vez De Neymar Este juego A mi me trolea Hermano Y Y Y Y ¿Verded?